Agradecido a México, a Dios, a la difunta Correa, a todos los cinchas, mérito de esto. Tuvimos que sufrir rápidamente, quedamos quinto, que era lo que necesitábamos, y bueno, después con Agustín sabíamos que iba a ir todo por el todo, se enganchan los autos y queda algo roto, así que tuve que aguantar. ¿Pensabas que había pasado algo con el neumático? Sin duda, porque empezó a ir muy mal el auto, algo se rompió, así que bueno, gracias a esta hinchada, gracias a los centrarrianos, gracias a los paraneses. Te estás mirando el país, a mi familia, a todos los cinchas de Ford, así que feliz, estoy muy eufórico, muy cansado, una carrera en la cual después del toque con Agustín, la dirección quedó mal. ¿Pensaste que lo perdías ahí, el toque de un canapino? Sin duda, sin duda que sí, pero no me concentré y bueno, todino nos dio una manita.